El sector social, el sector privado y el sector público, todo por la reconstrucción de Acapulco. Yo quiero primero dirigirme a todas las familias de Acapulco y de Coyuca, de Benítez, a todos. Esta reconstrucción de Coyuca, de Acapulco, en lo general, tiene como esencia el corazón de toda esta actividad. Es el que podamos reconstruir los hogares. Y son más de 250 mil viviendas que necesitamos rehabilitar. Y eso no lo podríamos hacer solos, desde el gobierno o con las empresas constructoras. La reconstrucción de 2.500 viviendas se tiene que hacer con la participación de todos. Con un sistema de autoconstrucción que no es cosa del otro mundo. Porque todas las viviendas de México, la mayoría de las viviendas de México, de nuestros hogares, los han hecho los integrantes de las familias. son los que primero consiguen los recursos, el dinero para comprar los materiales. porque ustedes saben quiénes son maestros albañiles, trabajadores de la construcción, que son conocidos en los barrios, en las colonias, en los pueblos, incluso familiares que trabajan en la construcción. Y se sabe dónde comprar el bloc, la varilla, el cemento, las tejas, la madera, lo que se requiere para la construcción o reconstrucción de una vivienda. Por eso tenemos que participar todas y todos para reconstruir las casas lo más pronto posible. Imagínense el gobierno construyendo 250 mil o reconstruyendo 250 mil viviendas cuando terminamos. Y eso que sabemos hacerlo y que conocemos de las necesidades del pueblo. Así nos hemos formado. Yo hace 40 años me tocó, si no es que un poco más, 1978, 1980, como director del Instituto Nacional Indigenista en Tabasco, me tocó construir con brigadas y con la participación de la gente, como 5 mil viviendas. Lo sabemos hacer. Pero estamos hablando de 250 mil casas y queremos hacerlo en muy poco tiempo. que podamos tener las casas nuevas, rehabilitadas, pintadas, pintadas, de los colores que nos gustan, en el trópico, en la costa, colores alegres. Una etapa nueva, vamos a inaugurar. Por eso se decidió entregar los apoyos a las familias. Porque la mayor riqueza del pueblo de México es la honestidad. O para decirlo de otra forma mejor, la mejor riqueza del pueblo de México es la honestidad de su pueblo. Entonces, ¿cómo no van a saber administrar las familias, las madres de familias, los recursos, si son las que hacen que rinda el poco presupuesto familiar, son las que logran estirar el presupuesto para que no falte lo básico en la familia? Entonces, se van a hacer tres entregas de apoyos. nada de intermediarios. Porque entonces corremos el riesgo de que no llegue como era antes que abundaban, cundían las organizaciones de todo tipo, sociales, no gubernamentales, de la sociedad civil y recibían dinero del gobierno. Algunas hasta se autonombraban no gubernamentales y vivían del presupuesto. Y el dinero se quedaba siempre en los líderes, asesores y no llegaba a la gente. ahora todos los apoyos se entregan de manera directa para que no haya moche, para que no haya piquete de ojo. Y se entrega ese apoyo para que la gente maneje lo que por derecho le corresponde. decía yo tres entregas. Vamos a empezar a ver si ponen la lámina de Ariadna. Hago un paréntesis para agradecer a todos los servidores de la nación porque vinieron de todo el país y ya hicieron el censo de todas las viviendas. Fueron casa por casa y ya sabemos cuáles son las viviendas que tienen más daño, cuáles son las que hay que construir de nuevo. ya tienen una evaluación no sólo de las viviendas sino también de los pequeños negocios que van a requerir apoyo. Entonces este es el censo de afectados. Van a ser 322 mil apoyos. pero hablaba hablaba de vivienda 274 mil estamos hablando de 249 mil 795 en Acapulco y 24 mil 707 en Coyuca y también de los locales comerciales tanto en Acapulco como en Coyuca pero quiero la otra lámina de la distribución de los apoyos que nos ayuden que nos ayuden ustedes los comunicadores para informar que se van a entregar 8 mil pesos por hogar para limpieza limpieza vamos a iniciar el miércoles de la semana próxima hasta el día 7 todas las viviendas van a recibir 8 mil pesos eso es para limpieza también lo estamos haciendo así para que nos dé tiempo y aquí agradezco a Francisco Cervantes presidente del consejo coordinador empresarial que nos está ayudando para el abasto de materiales de construcción que se tenga suficiente cemento varilla bloc todo lo que se requiera y que no haya abuso que no vayan a aumentar de manera desmedida los precios incluso ayer se hizo el compromiso en una reunión que tuvimos con los representantes del sector empresarial de que se va a procurar que lo que se venda de materiales de construcción en Acapulco se va a vender a precios más bajos que en el resto del país y estamos seguros que van a cumplir con este compromiso para que a la gente le alcance sus recursos luego ya empezamos a entregar para la reconstrucción de la vivienda dos pagos el primero del 8 de diciembre al 21 de diciembre todo esto va a ser de acuerdo a los apellidos como se entregan los apoyos del bienestar se va a informar y van a haber módulos en distintos puntos sitios de Acapulco para que se tenga toda la información y ahí se va a entregar el apoyo de una vez a los malandros les mandamos a decir de que va a estar la guardia nacional cuidando para que no vayan a pararse por ahí la primera exhibición del 8 al 21 de diciembre primer pago ya para la reconstrucción y el segundo del 22 de diciembre al 31 de diciembre entonces en este tiempo van a poder adquirir los materiales ponerse de acuerdo con maestros albañiles con trabajadores de la construcción también aprovechar porque hay mucha gente de Acapulco y de Guerrero en todo México en Baja California Sur en Quintana Roo en la ciudad de México en todos lados hay gente de Guerrero si pueden venir a ayudar a sus familiares si trabajan en la construcción pues sería muy importante su apoyo para que se pueda cumplir con el plan de reconstrucción de las viviendas los servicios públicos de aquí eh ha quedado de manifiesto la eficiencia de la Comisión Federal de Electricidad nuestro reconocimiento a los trabajadores electricistas y esto que sirva de ejemplo para los que apuestan a las privatizaciones si no fuese por las empresas públicas como la Comisión Federal de Electricidad no tendríamos estos resultados de que en poco tiempo se restablece el servicio de energía eléctrica y ya se va a tener pronto el 100% ya estamos muy cerca de eso eh ya de las conexiones de luz en todas las viviendas y ya también empieza a utilizarse en la energía eléctrica para las actividades productivas eh esto se va a seguir haciendo y esperamos que para la Navidad ya estemos al 100% en todo lo relacionado con la luz para las casas y a finales de año ojalá y fuese a la para la Navidad hicimos el compromiso ya con el licenciado Bartlett de que va a estar todo el alumbrado público de Acapulco ese es el compromiso que hemos hecho lo mismo en lo que tiene que ver con el agua eh con los servicios de salud con la reparación rehabilitación de las escuelas y seguir limpiando seguir recogiendo basura y limpiando eh Acapulco y Coyuca esto eh es importante que lo tengamos presente no vamos a limitarnos en presupuesto hay dinero suficiente lo que se necesite no hay techo financiero lo que se requiera para rehabilitar Acapulco y mejorar la situación de su pueblo de Coyuca y de Acapulco también eh agradecer mucho a el sector empresarial desde que llegamos por primera vez el día de el huracán que llegamos en la tarde noche hasta acá y establecimos eh el grupo de atención y se quedó ese día eh el secretario de la defensa secretario de marina y otros servidores públicos desde el día 24 en la tarde noche que llegamos hicimos la reunión eh el 25 sí desde que llegamos se instaló eh un comité eh y está participando todo el gabinete del gobierno federal pero también eh sabíamos de que íbamos nosotros a atender a la población lo fundamental eh los servicios porque ya lo hemos hecho eh enfrentamos la inundación de Tabasco enfrentamos huracanes en Nayarit en la costa de Oaxaca en Veracruz y ya tenemos una metodología ya un procedimiento de cómo actuar y pensamos también que lo más importante después de la rehabilitación pues es la actividad económica en el caso de Acapulco el turismo y cuando Miguel Torruco me consulta sobre el tianguis turístico eh se decide porque Juan Antonio Hernández eh tenía la propuesta de que se mantuviese el tianguis turístico porque había eh también la intención de suspenderlo por la situación de Acapulco y se acordó hacerlo tomamos esa decisión porque imagínense si decidimos cancelar el tianguis el golpe a Acapulco dijimos no vamos a hacer y Juan Antonio se comprometió a tener eh cuartos habitaciones ya eh para entonces lo está logrando desde desde ahora y también invité a otros empresarios invité a Carlos Slim invité a Daniel Chávez de Vidanta Antonio Cosío de las brisas y nos reunimos días después del huracán e hicimos el compromiso de que se iba a hacer el tianguis y que para el tianguis iban a estar eh abiertos funcionando más de 30 hoteles eh ya se están sumando cada vez más eh hoteleros eh quiero agradecer que Antonio Cosío de las brisas hizo el compromiso de que las brisas va a estar ya funcionando completo en diciembre Daniel Chávez también eh hizo el compromiso de tener su hotel funcionando y como ya lo mencioné Juan Antonio que es un extraordinario promotor del desarrollo turístico de Acapulco eh vamos a seguir apoyando eh Acapulco y agradecer mucho al sector empresarial todo su apoyo tenemos un asunto que quiero compartirlo también con ustedes si son más de 250 mil viviendas vamos a entregar 250 mil paquetes de enseres domésticos electrodomésticos son 250 mil estufas 250 mil refrigeradores 250 mil camas 250 mil licuadoras 250 mil ventiladores 250 mil eh vajillas y eh no se cuenta con eh todos estos electrodomésticos ya tenemos adquiridos de acuerdo a el informe que nos ha eh presentado la secretaria de la defensa general secretario 40 mil electrodomésticos eh cuántos paquetes conseguidos 41 mil pero son 250 mil ahora que estuve en San Francisco pues el jueves pasado eh hablé con el presidente de China y le pedimos también eh apoyo y la secretaria Alicia Bárcena que está aquí va a salir a China y a Corea del Sur y con los empresarios mexicanos también se está haciendo un esfuerzo para que lo más pronto posible se tengan estos paquetes de electrodomésticos eh esto también informarle a la gente para que no se desespere es para todos nada más que eh tenemos que irlos consiguiendo en el caso de Tabasco creo que fueron cien mil y nos llevó como diez meses conseguirlos todos los paquetes acá nos va a significar una cantidad mayor doscientos cincuenta mil pero vamos a procurar que los tengamos pronto para todas las familias de Acapulco y de Coyuca de Benítez eso era lo que quería informarles eh ayúdennos a difundir esta eh información a toda la gente y vamos a seguir eh evaluando he estado en seis ocasiones en Acapulco he venido pues casi o cada semana o cada cinco días estoy aquí eh y voy a seguir viniendo y no están solos los acapulqueños ni la gente de Coyuca vamos a seguir respaldando vamos a seguir apoyando a los damnificados ahora que se requiere y viene una etapa nueva una etapa mucho mejor para Acapulco más tarde vamos a ofrecer vamos a rendir un homenaje a los que lamentablemente perdieron la vida y vamos también a continuar en la búsqueda de quienes están desaparecidos y un abrazo a pues los familiares que como aquí Evelyn lo ha sostenido se les ha estado atendiendo y se les va a seguir apoyando en todo y agradecer al presidente municipal de Coyuca porque ha estado ayudando ha estado trabajando con nosotros y a la presidenta municipal de Acapulco y no son tiempos para divisiones para pleitos son tiempos para la unidad y la fraternidad y eso era lo que quería yo informarles ahora si abrimos para preguntas gracias gracias